Música Buenas noches gente, como andan? Acá estamos por presentar las batallas de Split antes de Cine Escritura representadas por Orgullo Creole y también por Cine Escritura Acá con mi compañero Lewan, de los dos del Acerio Creole representando CBA Y a mi izquierda presento al primer competidor Clau, Céreos Cruz, respeto para todos hermanos ¡Pum! 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 La cámara de la derecha APR ¡Pum! 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 Bueno, ahora mediante un pie, papel o tijera vamos a hacer sorteo ¿Quién empieza? Piedra, papel, tijera ¿Quién quiere que empiece? ¿Por qué empezó? Bueno, empiezo yo Las rondas son de un minuto, un minuto treinta ¿Para preguntarte ahora? Sí, empiezo yo ¿Cuando quieras, Clau? Yo Bien fuerte ahí, los chivos aquí Yo, yo Mi freestyle te debilita con escritas improvisadas Represento a los artistas con sus tintas bien grabadas En la pista quien conquista toda esta tierra sagrada Se te cae la toallita, señorita regalada Yo a gusanos yo lo sé Yo le gano, él lo ve Vos miralo, analizalo, controlalo por TV Que donde hermano es el caño se coló entre tu pie Va a cumplir 60 años No lo hicieron y te ves Es mi flow indestructible Reconozco soy pendejo Mi freestyle es el temible De la muerte no me alejo Tu freestyle es invisible Revolcado yo te dejo Es tu flow el inservible Como baño sin espejo Te puedo partir con escritas y mis pareados Te demuestro contenido con sonido bien potente Me puse a ver tu redul del año pasado Y me cagué risa cuando quisiste llamar a una ambulancia urgente El apero estaba nervioso La ambulancia llamó La operadora en 3 minutos o más tardar lo atendió Lástima que por su secuencia tartamuda Nada se le entendió Estaba muy ansioso Hasta que el doctor Silar apareció No te voy a seguir hablando de tus secuencias fracasadas Vi tus redes sociales que no me llevaron a nada Tenía la esperanza de competir en una batalla cebada Y me pusieron a un rastrojero con las ruedas pinchadas Escuché una cota y tuya en la batalla de Red Bull Y me quedé confuso Escuché tus palabras tan frías Era para ponerse un buzo En la Red Bull dijiste que eras una brasa Por favor que iluso Lo único de brasa que tenés son tus zapatillas garroñeras Con 50 años de uso Que te la enganchás con el cierre Que te la enganchás con el cierre Esa frase te quedó para la historia Creo que por hacerte el Godzilla Te quedó guardada en tu memoria Vamos hermano Ponele pila a tu trayectoria Que hoy en día no es el Silar Hoy soy yo quien se lleva la victoria Tiempo gente, aplauso Primar conmigo nene en serio no te conviene Este no se le engancha con el cierre Porque pene no tiene Son cross, son ganchos Todos a la quijada Te dejó convulsionando Yo me río a carcajadas Ni Bruce Lee, ni Jet Lee, ni Jackie Chan Te bajan los dientes a esta velocidad Tengo los Punch Codiciado por los mejores ¿No viste lo que le pasó a mis rivales anteriores? Pendejo irrespetuoso Chetito traste sucio Otro ignorante irrelevante cantante Que solamente habla de tetas y prepucio Estamos como estamos Vivimos como vivimos Y crío malcriado No se valora ni a sí mismos Aunque no te voy a culpar Que después de todo esto Caigas en depresión Vivas en el pesimismo Bang, bang Estás muerto Hazte rico O muere en el intento El padre de la super poderosa Culpable de este invento Si mezcló flogger Emos Y pelo del traste De mojojojo Por eso El cafezor otoño Agregó accidentalmente Otro ingrediente a la fórmula Un guachiturro extra Mis versos son Directos a tu jeta Con estas dos Arranco las caretas La verdad es que estás loco Para aceptar este combate Si con estos golpes Te salta todo el chocolate Recibo por lo que vivo Por lo que viví Por lo que voy a seguir viviendo Vos seguís enredado A la falta de tu madre Al refugio y de tu padre Que te sigue despendiendo Que tarare mi canción esta tarada No conozco tu apodo Te reconozco por el jopo Ni siquiera por tu cara Ni en quien sos Ni en lo que haces Y la verdad que ni siquiera me importa Seguro empezaste con el rap de Porta Pero esta batalla es el portal Donde tus signos vitales Ahora se te cortan Vamos a ver cuántas cosas Decís sobre mi vida Todos se van a dar cuenta Que solo sos una fanática resentida Te ganaste en el Caribe Atándome los cordones Es mi nivel quien te lo exhibe Aplicándote oraciones Me comentaron los pibes Que te encantan los mormones No me vengas a tocar el timbre Porque te saco patadones Me pusieron a competir Con una tarada Que ni siquiera la conozco Se desajusta tu rima Dejala que yo la enrosco Antes la rimabas piola Eso lo reconozco Pero ahora no servís Ni para ir a pegarle Una birra a los pibes Al kiosco Que tenés calle Lo mío es inteligencia Tener calle No es tomarse un bondi De tu calle Hasta la intendencia ¿Te crees estrella? Yo no puedo tener calle en la vida Pero la vida me enseñó A tener vida sobre ella A mí háblame de códigos reales No de tus boludeces ¿Cuántas veces me tuvo que tocar Mirar con buena cara Estos giles que ni se lo merecen? Pero ya ni me importa De esto mi progreso se fortalece Y voy a hacer que vos Tu mormoncito Y tus jesocristes de rodillas Me recen Mi rap te aplica precaución No te hablo de la leche Es tu rap en ilusión Es posible que lo eche Yo te dejo sin noción Que te gusta el mengeche Chicos, presten atención Hoy un mormón al escabeche ¿Qué me hablas? De trompada, trompada Si me tirás una trompada Esas manitos de hada Boluda, no te la podés tocar ni solo Por eso te controlo Y contra mí Vas a quedar revolcada Escuché tu rap De fusión con cuarteto Mi oído se lo lamentó No pude escuchar Determinar el tema Porque mi auricular detonó Lo quise volver a arreglar Pero ya no funcionó Yo también fusioné el cuarteto Y escuchá como quedó Quebrando tu cintura Se quebra tu cintura Tus penas no se curan Tus piernas se fracturan Escuché ese versito Tan deprimente Entre tanta gente Que suena Tus versos Que saturan Me lo olvidé La reconche de tu madre Pero la sigo igual Mi improvisación Te juro Con cada verso Demuestro que soy real Que hiciste contra mí Pero este MC Se hace caca encima Si yo estoy en la cima Y te demuestro lo que es Un rap real Tiempo Amor Ahora va la segunda pasada Ya, Fede Te voy a enojear Como si fuera Ringo Buenavena La verdad que improvisar Con vos Ni siquiera vale la pena Para mí Que la rima Vos sos anatema La verdad que Cuando improviso Yo nunca me rijo Yo soy como los mormones Y tu freestyle Es hartante Como los testigos Un domingo Voy a ser más jodido Que el maldito Fühler Solo que este negro Fusila a este Guido Zühler Estás muerto Quieto Lo siento Te moriste Sin grabar un tema Sin sacar CD Sin dar un concierto No soñamos con morirnos De golpe Para no padecer Ningún sufrimiento Pero lamentable amor Te tocaron estos minutos De dolor De vergüenza Y de mucho escarmiento Ni la mafia china Ni la mafia napolitana Puede mandar estos mensajes Que estremecen Hasta el más corrupto De todos los canas El pelito de Mambrú La carita de bandana La voz de Abel Pinto Yo traje tu ataúd Mi voz como granada Mis puños y mis cintos Destruyo tu salud De tortura atada Con cadenas y precintos Demostré mi actitud Es la cuarta batalla De gente ensangretada Solo prepárenme al quinto Tiempo gente Bueno gente Esas fueron las batallas De Split Voz anterior Split Perdón Voz anterior De la sin escritura Mucha suerte Para la próxima Y nos vemos Abrazo gente Esperen por más Cuatro Ocho barra y te callo el mundo Me respete Me eleve entre peces En el nivel del Everest Me rete el sal terrestre Te despertaré en el Edén Tener que detener Este ser de frente Debe ser perder la fe Pretende detenerme De meta Y que se deje de joder En este presente El perecer Debe ser menester Que te désele suerte A este germen Frente a Mengele Tener que perder Para ver que temes De Kilimet La verdad es Azul limado Qué limado Limado no hermano Mi lado oscuro No es de la fuerza Leónidas Con un puñado de soldados Y su frente A los temibles persas Solo sube que se fuerza Y siempre cae por inercia Y un pescador No devuelve el pez al agua Lo deja un costado Para que se retuerza Miralo al Kili Tiene cara de rata De seguro también le gusta cocinar Así que estos huevos Son para Harás magia en la cocina El condimerto a tu comida Finas tiras de carnes Aquellas millas Y de sentarme es omitir Comer tu comida reciente Pero bueno es un sabor Exquisito y se siente Yo me vestí Dejo humano Y soy serpiente El plato eres tú Rata Bon apetit Subterráneos Con años De barrio Varios Sicarios Sicarios Cerebros Sicarios Pa' volverse Legendarios Hoy El destino apresado En brazos Trazos Trazados Camino De besos Pesado Al lado De soldado Estoy Con mis hermanos Conforme a lo pactado Con combos en bombo Compongo el hondo Tectos sagrados Adosado A los dados A los dados De mis dedos Lijo Dos por tres Pa' que parlante Se arrepiente Ves No ves La real shit Nos gritan Mayday Mes a mes El día al día El rap se siente Traemos la crim De la crim Para que se deleite Autotrofos Nosotros No otros Creando tópicos Acción métrica En el rap Con versos morfológicos Monstruos Sintonizón Al filo del hilo Que vende Depende de Tu destrucción No te olvides Del nombre Subterráneos Entran Enfermas letras Se enteran Detrás De riendas Quien Ya las entrenas En las escenas Somos la tierra Tapándote Me Camuflo en mi cordura Yo no traigo Envoltura Soy libre De mis dudas Y si tengo alguna Que Buscando entre cunas Mi gran dictadura Me di cuenta Que una Era de papel Estajera La mía Apura Capital Se vea Sincapital Levantando La cultura Portabilidad Mi Habilidad Si Represente B6 Sin escritura Anchuras En Córdoba Muchas drogas En rap Somos Subterráneos Infectando La ciudad Para entablar El crack En modo de palabras Inyectando